Hola de nuevo, vamos a aprovechar que estamos viendo este contenedor que hemos hecho genérico, este grupo de objetos de juego, para introducir un concepto que no tiene que ver directamente con herencia, aunque es verdad que gracias a la herencia tiene bastante más sentido, que es el concepto de las clases, del uso de los tipos genéricos en Java. Vamos a verlo simplemente con una clase, veremos más adelante en el capítulo 5, veremos más clases que lo utilizan, pero hay toda una serie de clases que se llaman Java Collections en Java y algunas más que utilizan esto con bastante intensidad. Entonces lo que voy a hacer es re-definir este, bueno, re-implementar este grupo de objetos de juego, voy a anotar aquí en la documentación que vamos a implementarlo utilizando genericidad y en particular la clase ArrayList. Esta es una clase que a partir de ahora vais a utilizar mucho, porque es una manera alternativa a utilizar Arrays, que como vamos a ver no tiene muchos de los inconvenientes que tienen los Arrays estándar en Java. De hecho internamente están implementadas con Arrays, pero solucionan un par de los problemas que vimos desde que empezamos a ver Arrays en Java y en cualquier otro lenguaje de promoción en general. Vale, recordemos que esta clase lo que hace es una clase contenedora que guarda objetos, guarda objetos en nuestro caso de esta clase, de la clase padre de esa herencia que tenemos y los guarda en un Array. Vale, pues vamos a re-implementar esto utilizando un ArrayList. Entonces observemos la sintaxis que es muy peculiar de la genericidad en Java. Quito esta definición de tipo y lo que vamos a utilizar es un contenedor que a partir de este momento podemos utilizar muchas veces que se llama ArrayList. Pero este contenedor, esta clase y esta es una de las características que os comento importantes en este vídeo, una introducción de un concepto nuevo. Esta ArrayList utiliza lo que se llama en Java genericidad. No confundáis esto exactamente con la herencia porque aunque tiene algunas similitudes, como vamos a comentar no es lo mismo. ArrayList, entonces, ¿de qué queremos el ArrayList? Esto lo que va a permitirme es definir una lista en lugar de un Array. De hecho ya conocéis las listas de Python, esto es bastante similar a lo que habéis visto en las listas de Python, entonces os va a resultar familiar y en cuanto lo utilicéis dos veces ya va a ser difícil desprenderos de ello. Entonces lo que vamos a definir con esto es una lista, una lista que está implementada en un Array, pero básicamente una lista. Lo que pasa es que le vamos a tener que decir en qué se basa la lista, es decir, qué tipo de objetos podemos guardar dentro de esa lista. Por eso digo que se relaciona con la herencia, porque aquí lo que le vamos a decir es que esa lista sea de objetos de juego. Entonces, esta sintaxis, que es una sintaxis particular estrictamente para la genericidad en Java, fijaos que he escrito un menor, automáticamente Eclipse me ha escrito el mayor. A veces se llama esto paréntesis angulares. Entonces, entre paréntesis angulares, entre menor y mayor, lo que pongo es la clase a la que quiero que se refiera este ArrayList. Es decir, este ArrayList va a contener objetos de juego. ArrayList, al revés que el Array y que otros tipos más esenciales de Java, no está en el paquete Java.Lang, entonces vamos a tener que hacer un import para poder utilizar la clase ArrayList. Si hago control espacio, directamente el ArrayList que se encuentra en la librería de Java es este que, veis que me ha añadido Eclipse, java.util.arrayList. De hecho, todas las Java Collections están en ese paquete java.util. Lo veremos bastantes veces a lo largo del curso. Bien, he importado esa clase, con lo cual esto ya me compila. Entonces, fijaos que la diferencia que voy a hacer es que donde antes tenía un Array, ahora voy a tener un ArrayList. Y recordar esta sintaxis que es especial en todas las clases que utilizan genericidad en Java, que es que entre menor y mayor meto el nombre de la clase que voy a guardar en ese contenedor. ¿Qué va a ser esto entonces? A partir de ahora, ¿qué va a ser objetos de juego? Va a ser un contenedor de objetos de juego, igual que era el Array. Lo que pasa es que en esta implementación, ahora ya no vamos a tener dos de las limitaciones que teníamos con el Array, que es que tenemos que definir el tamaño solo una vez, solo al principio. Y nos la jugamos, porque ese tamaño va a ser siempre así. Esa limitación ya no la tenemos. Y por otra parte, el tamaño inicial no nos importa, porque luego va a ir creciendo de una forma dinámica según necesitemos más elementos. Es decir, no va a haber huecos. O sea, con el Array tenemos el problema de que como lo queremos de un tamaño, si utilizamos menos, pues hay huecos. En este caso no va a haber huecos. O sea, esto va a tener solo los elementos que metamos y tantos elementos como metamos. Similarmente a las vistas que habréis visto en Python. Con lo cual nos solucionan los dos problemas más significativos del Array. Cuánta memoria utilizo. Que en esa memoria utilizo puede haber huecos. Y además que si me quedo corto, pues luego no me caben. Vale. Simplemente este cambio de definición ya me permite trabajar. Aquí podría retocar algunas de estas cosas, pero voy a simplemente cambiar la definición del Array por el ArrayList. Para que veáis que simplemente con unos pocos cambios tenemos la misma funcionalidad implementada con algunos problemas menos. La creación del ArrayList la hago como en cualquier otra clase Java. Al revés que hacer un new aquí del Array, pues hago un new de la ArrayList. Y repito también la genericidad, objeto juego, que hice en la definición. O sea, como este objeto es el juego, lo he definido en la zona de atributos de este tipo. Todo este tipo es el que realmente me tengo que traer aquí. Con la salvedad de que Java nos permite, creo que desde la versión 7, una notación que llama la notación diamante, que es como Java. Aquí sí es un poco más inteligente y ya sabe que este objeto es el juego, lo has definido como un ArrayList de objetos de juego. Y no como cualquier ArrayList. Pues te deja directamente no decirlo. Por eso se llama notación diamond. Porque pones el menor y el mayor. Pero ojo, esto solo lo puedes poner al crearlo. Al definirlo estás obligado a poner aquí estrictamente de qué va a ser ese ArrayList. Es decir, en este ArrayList luego no vas a poder guardar otra cosa. No vas a poder guardar points. No vas a poder guardar ninguna otra cosa que no sea un objeto de juego. Pero esto va a seguir siendo polimórfico. Es decir, como en el ArrayList voy a poder guardar objetos de juego, voy a poder guardar en este ArrayList tanto estrellas como pelotas. Como cualquier otra clase que sea clase hija de ese objeto de juego. El polimorfismo aquí se mantiene. Por eso os decía que hay relación entre la herencia y la genericidad. Lo que pasa es que realmente esto podría ser cualquier clase. O sea, aquí no estás obligado a que esta clase sea una clase padre. De hecho, en las primeras versiones de Java estas estructuras empezaron siendo de object. De manera que podías meter cualquier elemento de Java. Acordaos de la herencia cósmica de Java. Os la refresco. En Java todo era de object. Bueno, pues si haces un ArrayList de object, obviamente puedes meter en ese ArrayList cualquier cosa. Bueno, Java, pues a partir de la versión 5, incorpora esta característica. De manera que tú defines en el ArrayList de qué quieres que sea y solo vas a poder meter en el ArrayList eso. Eso o polimórficamente cualquiera de las clases hijas. Porque como sabemos, una estrella es un objeto de juego y de la misma forma una pelota es un objeto de juego. Con lo cual las dos van a ser compatibles. Las dos y cualquiera de las clases hijas que queramos ir añadiendo a esa clase objeto juego. Total, que podemos crear aquí objetos de juego en el ArrayList o como os he dicho, voy a ponerlo como un comentario. Esto es lo mismo que indicar de forma completa. Esto digamos que sería la anotación larga. Pero en el caso de las creaciones con tipos genéricos, en la asignación, en la creación del objeto se puede abreviar, se puede suprimir. Y de forma implícita Java lo entiende que va a ser así. Recuerda que lo que hace Java es buscar la variable como está definida, esta variable. Y como esta variable está definida así, pues va a crear un ArrayList de objetos de juego. Inicialmente el ArrayList se crea con una capacidad. Si miramos la documentación del ArrayList, del constructor del ArrayList, nos dice que se construye una lista vacía, un Array sin elementos, con una capacidad inicial de 10. Esta capacidad inicial se refiere a cuántos elementos van a caber en la lista. Pero no os dejéis preocupar por esto, porque como os he dicho, así como en el Array tenemos un problema si metemos más de 10, en el ArrayList podemos meter los que queramos. La capacidad inicial es de 10 si no indicas nada, pero de hecho, fijaos que aquí hay otra variante que es esta. Hay otro constructor sobrecargado que te permite definir un entero en el que le puedes decir la capacidad inicial. Es decir, le puedes decir, quiero este ArrayList que inicialmente ya tenga capacidad para 25. ¿Qué es lo que va a hacer Java internamente? Y lo chulo aquí es que lo va a hacer de una forma completamente transparente a nosotros. Si en algún momento metemos más de 10, metemos el 11, Java automáticamente hace una recreación de otro ArrayList en memoria con más capacidad, concretamente con el 50%, cada vez añade el 50% de capacidad, y hace una copia automática de la ArrayList inicial al ArrayList secundario, y a partir de ese momento usa la ArrayList secundario sin que nosotros nos enteremos. Es decir, está continuamente haciendo creaciones de ArrayList nuevos en memoria, cada vez un poco más grandes, de manera que nosotros el objeto lo seguimos manejando igual y cabe todo lo que le echemos. Todo lo que le echemos, obviamente, hasta que llenemos la memoria de montón, hasta que llenemos el heap, pero esto es muy raro que nos pase cuando programamos todavía a este nivel. Ya veréis más adelante que cuando hacéis programas que están 24-7 y están continuamente creando objetos, ahí sí que eventualmente te acabas llenando la memoria si no la gestionas bien. Bien, solo con esta creación entonces ya podemos utilizar el ArrayList. Y para utilizar el ArrayList la desventaja que tenemos es que así como la anotación de acceso al ArrayList es muy cómoda, simplemente con los corchetes, como en cualquier prácticamente lenguaje de programación, el ArrayList es una clase más de Java y por lo tanto necesita acceso de métodos. Entonces vamos a ver que para accederlo vamos a tener que utilizar un par de métodos. En este caso aquí voy a volver a crear, aquí había dos constructores, este pues de la misma forma hago la llamada al constructor. Fijaos aquí tengo un número máximo por defecto, utilizo ese número para el constructor, como os he dicho antes se puede construir de 10 o se puede construir del número que queramos, entonces en este caso le puedo meter ese número por defecto que tengo definida aquí como una constante. Realmente está constante, si implementamos la clase pensando en un ArrayList no haría mucha falta, está constante, pero la voy a mantener para que veáis como simplemente cambiando la implementación en un par de cosas, la orientación a objetos nos permite seguir utilizando esto de una forma completamente independiente de cuántas otras clases hagan uso de esta clase, si somos capaces de mantener la funcionalidad sin afectar a las clases externas que nos estén utilizando. Entonces voy a intentar tocar lo mínimo posible, simplemente cambiar este Array por este ArrayList. Aquí he creado en los dos constructores y vamos a ver cómo cambia el acceso a los datos del ArrayList. Cuando tengo que acceder al tamaño de un ArrayList utilizo Length. Bueno, pues como os he dicho para el tamaño de un ArrayList siempre vamos a utilizar métodos, entonces vamos a necesitar dos o tres métodos para esto. En lugar del Length, ¿por qué los diseñadores de Java no hicieron un Length aquí? Bueno, pues porque el que diseñó esto no se le ocurrió que podía utilizar Length y se le ocurrió que era más interesante Size. Realmente esto es bastante arbitrario, o sea, podría haberle llamado igual y nos habría evitado problemas, pero cuando utilizamos un ArrayList, por razones históricas, pues le han llamado Size y esto es exactamente el mismo concepto que el Length en un Array. Esa diferencia es que en un Array el Length es fijo, es decir, es el tamaño con el que lo creaste, pero ojo, porque aquí Size es el tamaño que tiene, el número de objetos que tiene en este momento el objeto de juego, el ArrayList. Entonces veamos un poco la semántica de lo que hacíamos en este método, porque aquí puede ser que no sirva o puede ser que no nos sirva. Lo que le decimos aquí es que añade una pelota al grupo y un false si no cabe. Claro, en un ArrayList siempre nos va a caber. Entonces aquí, en este caso, no queremos sustituir Length por Size, porque como os digo, el Length del Array lo que hace es informarte de la capacidad, mientras que el Size del ArrayList lo que te hace es informar del tamaño, es decir, del número de elementos que ahora hay. Recordad que en el ArrayList no hay huecos, así como en el Array podemos tener huecos si todavía no hemos metido objetos. Entonces, en este caso el Size no va a ser el buen sustituto. Os he dicho que recordéis este método, pero en este caso lo que realmente queremos decir aquí es que si el grupo está lleno no nos meta más y si el grupo está lleno aquí va a ser un poco menos necesario que en el caso del Array, porque el ArrayList no se puede llenar, aunque si queremos mantener la funcionalidad que definimos en esta clase originalmente, que es que vamos a crear el grupo con un tamaño inicial por defecto, bien sea el número por defecto o bien sea el número que indicamos, pues si queremos mantener esa semántica y para no afectar a los programas que nos usen, vamos a seguir limitando a que un programa no pueda añadir más elementos en este grupo que los que inicialmente ha definido que puede añadir. ¿Esto dónde lo guardamos? Pues lo guardamos en el... en este caso no lo estamos guardando, porque así como en el Array lo guardaba la longitud, en este caso el ArrayList no lo está guardando, el ArrayList simplemente va añadiendo elementos según los necesita. Así que lo más oportuno si queremos mantener esta funcionalidad aquí es guardar una variable adicional, que inicializamos en cada caso, llamado tamaño máximo para... bueno, pues porque tiene sentido ese nombre, no en este caso, nummax, fijaos que este nummax no se nos queda porque es un parámetro, entonces si lo queremos guardar para más adelante lo tenemos que guardar a un atributo y de la misma forma si me lo inicializo por defecto, pues el tamaño máximo es el número máximo por defecto, entonces volviendo al método del cual hemos sacado todo este lío, si el número de objetos de juegos que ya hay en el ArrayList es el tamaño máximo, entonces devuelvo false. Recordar de todas formas, le voy a poner un comentario, esto no haría falta porque el ArrayList no tiene ese límite de memoria que tiene el Array. No obstante, puede tener sentido que definamos una estructura que nos queremos limitar a un número de elementos y entonces la estructura la limitamos como estoy haciéndolo, un atributo en el cual decimos el valor máximo que queremos llegar y cuando estemos por encima de eso, pues da una información de error de que ya no se pueden añadir más. Pero recordad que en el ArrayList sí vais a poder añadir más elementos porque no vamos a tener esa limitación del Array en el que no nos cabe. Vale, donde entonces en el Array decíamos que accedemos con notación corchete, que es como muy directa y muy cómoda, en el ArrayList vamos a tener que saber un par de métodos. Cuando metemos un elemento en el Array hay que utilizar un método que es set, entonces set, fijaos que tiene dos parámetros, el índice en el que quieres meterlo, en este caso es en un objeto juegos, y el elemento que quieres meter, que en este caso es pelota. Entonces sustituimos lo que antes era una asignación por una llamada a un método. Como pasa siempre en orientación a objetos, porque en orientación a objetos no hacemos esa asignación, sino que sustituimos por una operación. Estamos dando una funcionalidad, en el ArrayList hay una funcionalidad que es modificar un objeto de juego con un objeto dado. Pero en este caso, fijaos además que lo que estamos haciendo es añadiendo. Si queremos añadir en lugar de modificar, como este ArrayList no tenía el objeto y lo estamos añadiendo, en lugar de set, recuerda esta diferencia, cuando queremos modificar hacemos set, cuando queremos añadir hacemos add. Y si hacemos add, el índice es opcional. Es decir, podemos añadir indicando en qué posición añadimos o podemos añadir al final. En este caso, como el método de por sí inicialmente ya tenía este significado de que al añadir una pelota al grupo no damos información de posición, sino que simplemente añadimos, pues entonces lo dejamos añadido al final. Fijaos en una característica y es que antes necesitábamos con el Array que además de añadir el Array guardáramos explícitamente el número de objetos que se iban guardando, porque en el Array había huecos. Pero en el ArrayList esto de los huecos ya no está, por lo tanto no vamos a necesitar guardar explícitamente esa referencia. Es decir, donde antes necesitaba guardar el número de objetos que voy a ir teniendo en cada momento y por eso lo iba incrementando, lo que voy a hacer ahora es cargármelo. Voy a dejar como un comentario para acordarnos de ello. ¿Por qué? Porque size, el método este que he comentado antes, siempre va a guardar el número de objetos en curso actual de cada uno de los momentos en los que utilicemos este ArrayList. Entonces cuando tenemos este método que es sacar el número de objetos de juego, no necesito este atributo, sino que directamente le digo objetos juego.6. ¿Vale? O sea, fijaos que es un poco como a la inversa. En el Array no necesitamos guardar la capacidad porque es fija, pero si queremos gestionar los huecos tenemos que ir viendo cuántos tenemos metidos dentro de esa capacidad y aquí hemos hecho al revés. Aquí no necesitamos guardar el número de elementos que tenemos metidos porque eso siempre lo sabe el ArrayList, pero la capacidad no existe como tal porque el ArrayList tiene una capacidad no infinita, pero una capacidad tan grande como la memoria que haya disponible. Con lo cual la gestión de atributos la hemos hecho como invertida. En el otro caso necesitábamos guardar el tamaño, pero no guardar la capacidad y en este caso lo que hemos hecho es guardar la capacidad, el tamaño máximo, pero no necesitamos guardar el tamaño actual, el tamaño que en cada momento tiene esa estructura, ese ArrayList. Entonces en este caso pues de nuevo el número de objetos es objetosjuego.syc. Tamaño, el size, objetosjuego.size, que no sea el tamaño máximo. Fijaos que ahora ya no tengo que incrementar esa variable porque no la necesito como atributo. Vale. Más métodos que vamos a necesitar. Hemos visto que con el add se añade, con el set se modifica. En este caso lo que quiero es borrar. Vale, aquí vamos a tener una mejora súper importante. ¿Os acordáis? Para borrar en Arrays teníamos que hacer todo un lío porque teníamos los elementos y si quiero quitar uno tengo que desplazar una posición a la izquierda todos los elementos que había a su derecha. Y viceversa, si quisiera añadir por el medio, si quisiera añadir por dentro, tendría que desplazar a la derecha una posición todos los elementos que quedan a la derecha del elemento añadido. Bueno, pues ahora puedo incluso cargar estos comentarios porque directamente borrado un objetojuego va a ser tan fácil como objetosjuego.remove. Y fijaos que ahí hay varias opciones. Una directamente permite buscar un objeto y borrar ese, pero en este caso lo que tenemos es un índice, tenemos una posición, directamente lo que puedes es borrar esa posición, la que hemos recibido como en un objetojuego. Y esto se encarga de hacer todo este trabajo que realmente se está haciendo porque en memoria internamente todo esto es un Array, pero lo hace Java. O sea, este remove hace todo ese proceso de si quiero en una lista de siete elementos borrar el 2, pues ese 2 se borra y obviamente el 3 pasa a 2, el 4 pasa a 3, el 5 pasa a 4 y así sucesivamente. Fijaos que cómodo nos queda todo el tema de borrados. O sea, los borrados y las inserciones van a ser mucho más cómodas con un ArrayList porque como os he dicho, respeta ese concepto de que no quedan huecos. Entonces si borramos un elemento todos los demás pasan hacia atrás, si añadimos un elemento todos los siguientes pasan hacia adelante de forma interna y de forma transparente para nosotros, para los programadores. Bien, aquí en el borra objetojuego también hay una llamada a este método, con lo cual esto lo podemos respetar porque esto ya está haciendo las cosas. Pero aquí os doy una apreciación y es que fijaos que el remove tiene otra sintaxis que lo he comentado antes, que es object. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le puedo pasar un objeto y esto lo que va a hacer es buscar la primera ocurrencia del elemento que especificamos, es decir, si yo le paso aquí un objeto, lo busca en la lista, si está lo borra en su primera ocurrencia, si está varias veces solo borra la primera, pero si está borra la primera y si no está, no hace nada. Y fijaos que esto es exactamente lo que quería hacer aquí. Luego directamente le puedo decir pelota y borrarlo. ¿Vale? Ojo sin embargo con esta opción. Esta opción, fijaos lo que hace, lo voy a revisar en la documentación, porque normalmente esta la vamos a querer utilizar y nos va a venir muy bien, pero cuidado cuando lo utilicéis, porque fijaos que lo que lo dice la documentación, y acordaos de todo lo que insistimos en documentar los métodos, pues para que sepamos que el funcionamiento del método es el que es, lo que hace para ver cuál es la primera ocurrencia de ese objeto es esta comprobación, es decir, mira si el objeto es equals a lo que hay en la lista en esa posición, es decir, va comprobando todas las posiciones del ArrayList y va mirando si el objeto es igual a este, si es igual a este, si es igual a este, si es igual a este, ¿vale? Entonces, depende de cómo hagamos este borrado de objeto de juego, si queremos comparar con igual, igual, no nos valdría, si queremos comparar con equals, sí nos valdría. ¿De acuerdo? En función de eso hay que tenerlo en cuenta, porque si lo, os acordáis que toda la discusión que hicimos de cuando un objeto se puede comparar por referencia con otro objeto, o cuando un objeto se puede comparar por igual, por ese concepto de igualdad, por otro objeto. Entonces, si lo que queremos es el objeto de referencia, es el concepto de igualdad, podemos hacer este remove, si lo que queremos es hacer el concepto de referencia, pues no lo podemos hacer. Vale, vamos a seguir para acabar de hacer la conversión y ver un poco los métodos más esenciales que tiene el ArrayList. Devuelve una pelota de juego, simplemente la devuelve, dentro del Array hacíamos acceso con corchetes, aquí lo que se hace, el método para acceder es get, que es el método consultor por excelencia en informática, bueno, pues simplemente hacemos un get y la posición, get de i, de, en este caso en un objeto de juego, y esto nos devuelve el objeto que haya en la posición iésima de el ArrayList. Veis que todas las referencias de corchetes las estamos sustituyendo por llamadas a métodos. El tema de la búsqueda, aquí en el tema de la búsqueda nos encontramos con el pensamiento que hemos hecho antes cuando hemos hecho el borrado, si queremos borrar por igual o queremos borrar por equals. Aquí también tenemos que buscar, de hecho, os acordáis que hicimos dos búsquedas, una que buscaba por igual, igual, y otra que búsqueda por comparación. Acordaos que este equals compara los atributos en función de cómo el programador ya ha decidido que se comparan los atributos, y este igual, igual, en cambio, compara las referencias. Si comparamos referencias, pues realmente podemos hacer la misma comparación que estábamos haciendo antes. Lo que pasa es que en este caso no lo hago sobre la longitud, sino sobre size, y no lo hago con el corchete, sino con el get. O sea, básicamente sustituyo los corchetes por gets cuando quiero acceder, y los corchetes por sets o por ads cuando quiero modificar o insertar. En este caso estoy accediendo. Y fijaos que mantengo el igual, igual, porque aquí lo que estoy buscando es un objeto dentro del contenedor, dentro del ArrayList. El mismo objeto, o sea, el mismo objeto está dentro del ArrayList, vale, igual, igual. Si lo que quieres es buscar por equals, voy a hacer lo mismo, para que veáis que esta misma lógica sigue teniendo sentido. Objetos juego.size, y aquí el get. O sea, siempre sustituimos el corchete por get cuando queremos acceder. Como en este caso es equals, en este caso podría aprovechar otro método que tiene el ArrayList, que es un método muy clásico, que es, voy a buscarlo, objetos juego. Punto, y fijaos que hay index, index de índice, vale, index of object. ¿Qué quiere decir esto? Me busca el objeto, y fijaos que de nuevo me lo busca por equals, o sea, me busca un objeto que sea igual desde el punto de vista del concepto de igualdad que hayamos programado en la clase, en este caso, en la clase pelota o en la clase estrella, vale, en la clase a la que se refiere a esta instancia particular, y me devuelve el índice, me devuelve la posición en la que esté ese objeto. Entonces esto, además no lo he revisado, lo voy a volver a poner. Fijaos que me devuelve la posición en la que esté, o menos uno, si esta lista no contiene el elemento, que es exactamente lo que hacemos nosotros en la definición de este método. De hecho, ya os dije en su día que esto es muy habitual en funciones de búsqueda en informática. Te devuelve el índice en el que está el elemento, o menos uno si el elemento no está. Bueno, pues como esto hace exactamente lo mismo que necesitamos, aquí sí, voy a poner esto, y voy a mantener con un comentario para acordarnos del código anterior, pero realmente esto hace lo mismo que esto. O sea, la ArrayList realmente nos da ya programadas algunas de las cosas que cuando lo hemos hecho con Arrays las hemos tenido que programar un poco a mano. Como era antes el borrado de un elemento que nos obligaba a desplazar los elementos en el Array, o como es ahora la búsqueda de un elemento que es tan fácil cuando hacemos esa búsqueda por equals como el indexOf. Fijaos que hay un indexOf y también hay un lastIndexOf. La diferencia es que el indexOf empieza a buscar desde el principio y devuelve el primer sitio en el que esté un elemento, en este caso una pelota, y el lastIndexOf empieza a buscar por el final y devuelve el último sitio en el que esté esa pelota comparada con equals. Obviamente si la pelota solo existe una vez, solo está una vez en la lista, lastIndexOf devolvería lo mismo que indexOf. Vale, ya estamos acabando. La búsqueda de punto en objeto de juego simplemente es un recorrido, entonces cuando hacemos un recorrido hacemos un i desde el objetos de juego, objetosJuego.size, objetosJuego.get, fijaros que es una transformación casi casi mecánica la que se hace cuando se hace un for en un Array o cuando se hace un for en un ArrayList, o sea, recorro hasta el size en lugar de hasta el length y recorro con get en lugar de con corchetes. Voy a aprovechar este for para recordar una cosa que hemos visto, que es que si el recorrido es siempre el mismo, es decir, desde el principio hasta el final y de uno en uno, una estructura como un ArrayList también admite un recorrido forEach que muchas veces es mucho más cómodo desde el punto de vista de programarlo que el recorrido con índice del for convencional. Entonces voy a escribirlo aquí arriba. Este for hace exactamente lo mismo que este for, lo que pasa es que aquí tenemos que acceder por índice, estamos accediendo al elemento yésimo y aquí sin embargo directamente el for, por eso se llama forEach, lo que hace es recorrer cada elemento, forEach, cada elemento de este grupo, de este contenedor, de este ArrayList y cada elemento, que es lo que queremos hacer aquí, pues lo que queremos hacer es esto. Si el elemento contiene el punto, devuelvo el objeto y si no, pues sigo. Obviamente en este caso, en cuanto encuentro el elemento, lo devuelvo y ya dejo de hacer el resto del for. O sea, esto es un return con rotura, es un for que en el momento en el que encuentra uno de los objetos, corta la repetitiva y devuelve el control fuera de este método. Fijaos que todo esto entonces lo puedo reescribir, bueno, todo esto no, excepto la última línea. Si este bucle no encuentra el elemento que estoy buscando, o sea, si ninguno de los elementos de esta lista de objetos de juego tiene ese punto, contiene ese punto, entonces devuelvo null. Este for es equivalente al for que he escrito arriba. Conocer los dos y utilizar cada uno cuando queráis o cuando proceda. Este for es más cómodo de escribir, como veis, te acostumbras enseguida a hacer el for each, pero recordad que si lo que queréis hacer no es estrictamente un recorrido de uno en uno de todos los elementos desde el principio hasta el final, entonces estáis obligados a utilizar el for convencional. Y de hecho, si queréis hacer modificaciones sobre la estructura, es decir, si mientras vais recorriendo queréis modificar la estructura, entonces también estáis obligados a hacer el for convencional en lugar del for each. Vale, en el caso de dibujo tengo un recorrido clásico, aquí directamente lo voy a hacer con un for each. De nuevo, así que, así nos vamos acostumbrando. Recorro cada objeto de juego dentro de objetos de juego y dibujo o j en la ventana v. Véis que ese for con índice se sustituye muy fácil cuando quieres hacerlo con todos los elementos y en el orden del principio hasta el final. Y de nuevo aquí que quiero hacer un recorrido también completo, pues aquí de nuevo puedo utilizar un for each. Voy a ir a sustituirlo aquí mismo, objeto juego o j en objetos juego y aquí directamente o j. Fijaos que en el caso del for each lo que tengo es una limitación y es que no sé el índice. Entonces esta condición que hacía aquí con el i, ahora ya no tengo índice i, entonces no puedo hacer esta condición. Bueno, en este caso, no hay, esta condición fijaos que lo único que hacía es hacer un tratamiento un poco distinto con el último elemento. Pero bueno, es un buen ejemplo de cuando el for each no te va bien, porque el for each si necesitas utilizar el índice, como en este caso, pues no nos vale. O sea que si queréis, por no modificar el, por dejarlo como estaba, la semántica como estaba originalmente, aquí voy a mantener el for con índice. Entonces, simplemente en este caso, pues hacemos objetos juego.size y objetos juego.getday. Obviamente el número aquí es objetos juego.size otra vez. Vale, me he dejado un error por aquí porque ya tenemos una inicialización que inicializaba ese atributo que hace un ratito hemos quitado. Y ya tengo la clase funcionando. Fijaos en lo interesante que es la orientación de objetos. He cambiado esta clase un montón, he cambiado un montón de líneas. Antes implementaba con un array, ahora utilizo un array list. Bueno, si he mantenido el significado, es decir, si todos los métodos siguen llamándose igual, recibiendo el mismo dato, devolviendo los mismos valores y haciendo lo mismo, nadie se tiene por qué enterar de que yo he cambiado las tripas. Esto es fundamental, lo que hemos llamado encapsulamiento y ocultación dentro de la programación orientada de objetos. O sea, estoy encapsulando todo el comportamiento de esta clase dentro de esta clase, estoy ocultando las tripas, estoy ocultando el comportamiento interno, todos estos atributos privados dentro de esta clase, de manera que no importan hacia afuera, entonces todo mi juego de pelotas que se basa en este grupo de objetos de juego, si yo lo lanzo, sigue funcionando exactamente igual, sigue moviendo las pelotas, dibujando pelotas y haciendo estrellas, voy a hacer una estrellita, pero internamente está funcionando de otra manera. He cambiado la implementación y sin embargo mi programa, y en este caso solo tengo uno, pero podríais tener 20 programas que están utilizando esta clase grupo de objetos de juego, bueno, pues esos 20 programas seguirían funcionando, porque el cambio de la implementación, el cambio de las tripas de esta clase, no tiene por qué afectar si el comportamiento de los métodos sigue siendo el mismo, el nombre de los métodos sigue siendo el mismo, lo que reciben los métodos sigue siendo el mismo, y lo que devuelven los métodos sigue siendo el mismo, ese cambio no tiene por qué afectar y de hecho no afecta a las clases que lo utilizan.